hola muy buenas ya estamos aquí con otro vídeo vamos a hacer otro unboxing esta vez de unos guantes que me compre la verdad que yo soy muy fan de los guantes me encantan los guantes y nada pues os voy a mostrar los guantes que me he comprado de la marca de gun glove vale y ahora lo abrimos y hablamos un poquito más que nada para que no no se vean mis datos y ya está vale bien estos guantes los he comprado en eeuu vale son de la marca de gun glove veis en eeuu pero esta vez no me he escapado de la aduana y si los guantes valen 37 dólares fijaros lo que me ha costado la aduana o sea es como si casi si me hubiera comprado dos guantes la verdad que últimamente no me paraban los paquetes me fui arriba y me la jugué y mira y castañazo de las aduanas 26 con 24 de los 37 que valen los guantes 37 dólares bien una vez visto esto que eso lo tenéis que tener mucho en cuenta a la hora de comprar fuera de europa mucha gente es lo que dice no lo antes me han costado cuatro duros no lo antes tan costado lo que valen los guantes más los gastos de envío más las aduanas pero eso nunca lo suman pero bueno yo lo digo porque yo soy un comprador y también soy jugador como vosotros y sé que alguno pues para que sepa que lo que puede ocurrir cuando pide de afuera de la unión europea bien vamos a abrir el paquete pues mira aquí viene bien pues ya vemos como vienen con su paquete de gun glove estos guantes son guantes de tiro aquí está la factura para que veáis como veis vienen aquí los guantes en la en el envase este en el envoltorio la verdad que es está chulo vamos a ver esto como los sacamos de aquí una vez hemos sacado los guantes de su embalaje de su estuche ya los tengo aquí puestos para que podemos verlos más detalladamente y podemos hablar un poquito de ellos bien como os había dicho estos guantes son de la marca de gun glove vale son unos guantes que están fabricados para deportistas de tiro y la verdad que son especiales para disparar estos guantes están fabricados para el uso de armas de fuego pero también se puede utilizar perfectamente para el airsoft ya que es bastante similar en algunas cosas son unos guantes que yo los compré no es porque sean no es porque sean los mejores guantes o porque sean los guantes de puta madre sino yo quería unos guantes ligeros unos guantes de tiro para para poder jugar en las fábricas y demás porque cada guante tiene su utilidad y me parecieron unos guantes que cuando los vi estéticamente la verdad que son unos guantes que a mí me encantan vi el color me enamore de ellos me gustó mucho y es un capricho que me he comprado pero es un capricho que la verdad que no me ha salido rentable ya habéis visto que al final estos guantes me han salido muy caros que el dinero que pago por ellos no no los valen y son unos guantes bastante son de una alta calidad pero hay muchos guantes muchas marcas de guantes los tenemos en nuestras tiendas por ejemplo los mechanics los mecanics son de los mejores guantes que hay siempre están ahí hay entre los mejores y los podemos adquirir aquí en españa o en cualquier tienda habitual dedicada al airsoft o armerías y demás bien vamos a explicar un poquito estos guantes dentro de mis conocimientos yo no soy un profesional eso hay que tenerlo claro que no soy ningún profesional pero bueno algo más o menos sé y lo que lo poco que sé pues o lo comparto con vosotros y si alguien puede añadir o mejorar mejor la explicación o aportar información que yo no sé o no sabemos pues siempre está la caja de comentarios para dar la opinión siempre y cuando desde el respeto bueno una vez dicho esto vamos a empezar estos guantes son los guantes como habían dicho anteriormente de la marca de un glove como podéis observar son el cierre de estos guantes es de velcro y tiene la zona de la muñeca es elástica lo que esto a mí me gusta mucho en los guantes porque lo que hace es que se adapta a la muñequera y evita que te entre suciedad o te entren trozos de ramas o alguna historia pequeñita que se te cuele por el guante y se te mete dentro ya sabéis que cuando se mete una piedrecita o algo pues es un coñazo llevarlo ahí todo el rato bien el único la primera pega que le veo yo bueno una pega sino que al tenerlo al tener el cierre de velcro lo que hace es que a la hora de meter los guantes en el bolsillo lo que sea esto lo que hace es que le quita movilidad porque topa aquí hay guantes que tienen un velcro más fino totalmente fino lo que hace que hace un cierre perfecto pero lo que hace es que no es tan grueso la zona esta estos son bastante gruesos y lo único malo que tiene es que al metértelo en los bolsillos o demás puede topar enganchar aquí después otra cosa que veo que no tiene el guante es para colgar vale estos guantes son como digamos de tiro no no serían de campaña no lleva aquí para poder colgarlos vale un lacito aquí con algo de colgarlos como ves como pueden llevar estos guantes estos son los cmc pero ves que lleváis llevan aquí pues para ponerlo en el gancho y demás y lo puedes llevar en el chalet son unos guantes con poca protección vale para que puedas tener agarre y puedas tener mucha movilidad y tacto en la palma podemos observar como el material es una mezcla como una gamuza vale es material de gamuza lo que hace que la palma de la mano se agarre perfectamente a los materiales es decir al metal las maderas y demás como podéis observar a veréis aquí en la pistola si yo cojo la palma intento deslizarla por el metal se agarra la verdad que esto lo que hace es que tenga un gran agarre a las armas ya los fusiles lo que puedes tener un gran manejo con las armas ya que con la mano desnuda cuando estás sudado y demás se te pueden resbalar la las empuñaduras o el arma o el fusil y demás y esto lo que hace es que da un mayor agarre a las armas entonces al tener un mayor agarre tienes una mayor movilidad con ellas como podéis ver también aquí en estos guantes se pueden observar unos refuerzos aquí vale vemos aquí el refuerzo en el dedo y un refuerzo en el en el dedo gordo esto sirve para por ejemplo normalmente cuando utilizamos los fusiles y las pistolas casi siempre estas zonas son las que más en contacto están con el arma y son las que más deslizamos entre el arma el gatillo o cuando cogemos el riz de los fusiles que lo cogemos así desde esta parte y demás siempre aguanta la mano el fusil por aquí entonces son las zonas más sensibles de los guantes también cuando haces una monta o sea cuando montas el arma o montas el fusil siempre coges con el dedo gordo y coges esta zona aquí para montar el arma entonces esto es un plus para que el guante tenga mayor durabilidad normalmente por esta zona casi todos los guantes al final siempre acaban reventándose por aquí la mayoría yo por lo menos los guantes que he tenido siempre se han acabado rompiendo por aquí bien también podemos observar que aquí tiene como tres puntitos vale que eso es lo que hace es que el guante pueda respirar más y la verdad es que de la mano siempre las tengamos secas unas tengamos sudadas la parte de arriba del guante podemos ver la el material vale que es un material transpirable y elástico lo que hace que estos guantes sean perfectamente transpirables a la hora de combatir con ellos y a la hora de entrar en estrés y demás cuando nuestras manos sudan al transpirar perfectamente siempre casi siempre tengamos las manos secas y eso es un plus lo que os había comentado antes que estos guantes son unos guantes bastante finos lo que hace que sean los guantes con un gran tacto es decir a la hora de coger el arma y manipularla podemos sentir mejor el gatillo podemos mover mejor las palancas y a la hora de desmontar un arma la podemos manipular con los guantes puestos y porque tiene un gran tacto a las cosas pequeñas después otra cosa que tiene estos guantes que aguantan bastante el calor entonces cuando cogemos algo caliente una vaina en este caso en el airson no hay vainas pero un recipiente caliente o algo que más o menos con las manos desnudas no podríamos coger con estos guantes los puedes coger perfectamente también estos guantes nos dan una buena protección lo que hace es que nos protege del metal nos protege de la madera de los protege de los rasguños de las ramas podemos gatear con ellos por la montaña y evitar dañarnos las manos y también nos protege del viento y nos protege de pues alguno a ciertos ácidos que o aceites que utilizan las armas la verdad que son los guantes que están bastante bastante bien después tienen una gran movilidad vale ahora os explicaré lo de la movilidad porque esto es súper importante como mayor movilidad tiene guantes más naturales la mano entonces mejor movimiento tienes para mover las armas o encararlas o coger las armas también y os voy a poner un ejemplo voy a coger el guante cmc y veis que es un guante pesado vale es un guante con mayor protección mayor capa lo que hace es que este guante tenga una mayor resistencia a comparado con este guante es un guante que utilizan las fuerzas especiales también lo utilizan las unidades de rescate lo que es un guante que te puedes como podéis ver es totalmente reforzado puedes hacer rappel con él puedes coger cosas pesadas puedes coger objetos punzantes puedes coger rocas afiladas puedes coger alambres porque siempre vas a estar protegido con este tipo de guante por la única cosa que tiene la única pega es que este guante es muy bueno en la protección pero pierde sensibilidad y pierde movilidad vale como podéis observar con este guante veis que yo abro la mano fijaros como abro el dedo fíjate como se estira mira que con este guante ya no me deja más porque está a tope entonces estoy perdiendo movilidad con el guante y cuando cojo para disparar el gatillo la sensación es mucho menor que con este vale entonces a la hora de desmontar un arma o a la hora de coger algo del suelo con estos guantes cuestan mucho más porque son los guantes más pesados y tiene mayor protección y cada guante pues tiene sirve para una cosa entonces una vez ya hemos visto lo de la movilidad estos guantes la verdad que son se ajustan perfectamente en la mano te da una sensación de protección pero al mismo tiempo no te sientes agobiado con ellos porque parece que sean parte de tu mano eso es muy importante porque al paso de las horas y demás si tienes unos guantes que no están bien ajustados y demás te puedes sentir un poco incómodo bien otra cosa que no me ha gustado de estos guantes es que no tienen no tienen la piel táctil es decir que para utilizar móviles y ordenadores con este estos guantes no tienen el material especial que tiene que tener para poder manejar teclados táctiles con el guante entonces con esto no pierdes totalmente lo que es táctil de ordenadores de pantallas de ordenador de móviles y demás tienes que quitarte el guante para poder manejar un móvil esa es una putada quitando las tres cosas negativas la verdad que estos guantes me han gustado muchísimo vamos a recordar otra vez que era que no tiene el lazo para poder colgarlo vale eso es para mí es muy importante porque yo lo suelo llevar colgados en el chaleco y en un momento dado lo tengo en un enganchado en un pequeño ganchito entonces en un momento dado que no me apetece llevar me los quito los cuelgo y siempre los tengo a la vista y para mí es mucho más cómodo y más fácil así evito que cuando estoy por ahí corriendo o saltando se pierdan los guantes otra cosa negativa de los dedos táctil que no te deja manejar todo tipo de tecnología táctil y por último son unos guantes que te dan una protección mínima vale pero no te dan una gran protección yo estoy seguro que estos guantes si topas con una piedra muy cortante o un pincho lo que sea o por el delante por detrás estoy seguro que estos guantes no sé si aguantarían el rasguño aguantarían el corte y demás yo creo que estos guantes no están preparados para fuertes golpes o fuertes impactos o desgarros en comparación con este que es un guante que estoy súper seguro que aguanta todo tipo bueno de hecho ya lo he comprobado aguanta todo tipo de cortes y demás de hecho he cogido con él he cogido con ellos una alambrada y la verdad que ni me he pinchado y con estos guantes estoy seguro que lo atravesaría quitando esas cosas yo los veo un guante estándar unos guantes de gran material de buena fabricación me gustan bastante pero hay muchísimas marcas que superan a estos guantes por lo como he dicho anteriormente por ejemplo los mecanics son unos guantes que superan claramente a estos guantes y la verdad que se han sobrevalorado y es lo único que la única cagada que le pongo yo a todo esto pero bueno ahora ya están en mi poder los veréis en algunos de mis vídeos haciendo gameplays ya los tendré que testear a ver qué tal a primera vista estas son mis sensaciones y espero que os haya gustado espero que os haya servido todo mi explicación y espero que os haya gustado el vídeo bueno paquito dile adiós a la peña que no vamos ya a cenar no paquito si no vamos ya venga hasta luego chavales adiós 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 ¡Suscríbete al canal!